Los derechos humanos y las libertades fundamentales han sido los protagonistas en la segunda jornada de Speckpol. El derecho a la libre circulación se ha visto especialmente restringido durante la pandemia, cuestión que ha provocado tensión entre las diversas delegaciones. Asimismo, el control de la información ejercido por organismos gubernamentales es preocupante, debido a las consecuencias que esto puede suponer en un mundo pospandémico. El retraso de los objetivos internacionales en materia de educación ha incrementado el riesgo de una desigualdad económica mayor. Las delegaciones hacen hincapié en la necesidad de obtener una solución aplicable de cara a cualquier pandemia que pueda darse en situaciones futuras. La situación se mostraba especialmente complicada al inicio de la sesión por la aparente división de las delegaciones en un bloque liderado por Estados Unidos y otro por China, pero finalmente un posible acuerdo entre delegaciones daría solución a estas tensiones. Gracias por ver el video.